¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡B! 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 ¡D! 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 ¡F! F F F F F G G G G G G G Ha He 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 Hu Hu Ja Ye Ji Jo 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 Ka Ke Ki Ko Ku Ku La Le Li Lo Lu Lo Ma Me Me Mi Mo Mu Na Ne Ni No Nu Nu Pa Pe Pi Pu 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 Qua Que Ku 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 Ra Re Ri Ro Ru Sa Sa Se Si Si So Su Ta Te Ti To Tu Tu Va V Vy 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 Wuuu Ia Ye Yi Yuu Yuuu Yuuu ZOO ZOO